¡Gargo! 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 Derecho adelante un poco A la derecha adelante Es que yo quedé con... a la derecha a la derecha vamos por aquí por madre de dios a la muerte y está a la derecha a la derecha a la derecha La izquierda va el tupo. La izquierda va. Ponerte la ropa. Ponerte la ropa. Izquierda delante. Izquierda delante. Ponerte la ropa que nos pagamos. Izquierda delante. Izquierda delante, Raúl. Bueno, Raúl, bueno. Debe echar adelante un poco. Debe echar adelante un poco. Si usted debía. Debe echar adelante un poco. Debe echar adelante un poco. Yo qué sé. Debe estar dando un poquito. No puedo hacer yo una tarjeta para un... No, no, no. ¿Odiorías? Venga, la chica para abajo. La harta para abajo.